Los comerciantes del mercado Danilo Medina de Tipitapa han llamado las oficinas de NACAL en reiteradas ocasiones, exponiendo la gran problemática que viven los comerciantes del sector, los manjoles taqueados y el mal olor que se propaga tiene al borde de la desesperación a los habitantes. Hacemos el llamado a la cuadrilla de NACAL que se venga a presentar aquí en esquina del barrio Danilo Medina, aquí propiamente en el mercado los manjoles se están derramando, las tuberías están saliendo por las tapas, el agua putrefacta del agua negra, y es un charco y el estufo que no se aguanta, no se puede ni comer, aquí estamos con dolor de cabeza, nosotros los habitantes aquí cerca del Cordero de Dios, está la calle recta, están los manjoles que se están destapando por las casas, por los patios, están tirando la agua, se están saliendo hasta dentro de las casas, y están las corrientes de agua de Dios, y aquí hay niños, aquí hay ancianos, y también tenemos miedo, ¿verdad?, que se levante una epidemia, una enfermedad, ¿verdad?, por los ancianos, por los niños, y esto no se aguanta, es esta estufalera, ¿verdad?, necesitamos el apoyo de la cuadrilla de NACAL que lo manda aquí en Tipitapa. El problema de los manjoles taqueados no solo es en el sector del mercado de Danilo Medina, sino a sus alrededores como el barrio Roberto Vargas, Juan Castro, Noel Morales y Rotonda México, es necesario que la empresa del Cantariado de NACAL resuelva la gran problemática que viven los tipitapeños. Para Acción 10, Danilo Muñoz.